Yeah, yeah, yeah Ven hasta aquí, hasta Venezuela Pa' ver si se puede Quiero decirte cuánto te quiero Quiero decirte cuánto te amo Pero me dejaste tu cuerpo Sé que te han fallado Y que no eras la misma de antes ¿Por qué me alejas de tu cuerpo? Yo no te trataré como te trató Nunca seré capaz de sentir bien ¿Por qué me alejas de tu cuerpo? Y sé que te han fallado Y que no eres la misma de antes ¿Por qué me alejas de tu cuerpo? Nada Nada Yeah Nada Nada Yeah Y tú Que has fallado también Porque no me das la oportunidad Que vida tan cruel me va Si yo solo quiero Un poco de tu tiempo Que vida tan cruel me va Ahorita que mal me va Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen ilusionado Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen hipnotizado Maldita abusadora Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Un momento Dame tiempo Contigo se me pasan las horas No quiero que te vayas ahora Cuando ya me siento bien No te puedo perder Siempre tengo que verte Porque yo tengo la suerte De conocerte en persona Que me haces el amor Como si fuera mi último día En este mundo Con ese movimiento Que me está matando La memoria tengo en blanco Ya todo ha cambiado Con ese movimiento Que me está matando Tú me tienes en tus manos Tú decides y nos vamos Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen hipnotizado Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen ilusionado Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Maldita no te vas a matar Nada Nada Nah Ey Ey Nah 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 Yeah Yeah Mami Me tienes loco, tú sabes Un chavo como Music, baby Boy Rain, dímelo Rey Sixto Rain, Big Jordan J. Álvarez Roshin, Hit Concussion Maroon Redis Fran Miami Marco Carbon Fire Music